Música 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 Yo peleos con mucho el pecho Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la ejemplo de la de de la de caja la montaña No, tú ves ahí de la tiendas Todos me dejaste una bag de cara Me dejaste tu asumida tu buscas aquí ¿Tú te enseñaste a mi como? ¿Cómo te enseñaste? ¿Te enseñaste? no he don't call me tu ya lo 들고 no no me elbowo no la boca no 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 mate ¿no? ¿qué haces? ¿cuál? Me voy a hablar ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí No, 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 no! ¿Cómo estás por mí? Si, ¿qué360 está este video? ¿Le haces un colaborador? ¿Me dio tu casa? ¿Qué me da una de tu casa? ¿Le head casas? 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 No, ¿no? ¿qué es lo heo? ¿claro que estoy aquí? No, ¿lo heo? No, no me heo. No me heo. ¿Qué es lo que soy yo? No me heo. No me heo. No me heo. ¿quién me lleva aquí? ¿Dónde? ¿me está listo? No, no. ¿Mendam? ¿Qué trata de las mujeres? Muchísimas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ahora pongo a alguien? Quintu de las mujeres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!